Ok gente, vamos a hacer un programita como este Básicamente de un calendario Vamos a preguntar al usuario Por el año del calendario Y básicamente la idea es que nosotros Imprimimos algo así Con el calendario, el año del calendario Ese es el diseño más o menos Y vamos a utilizar arrays y métodos price Bien, vamos a empezar primero aquí En el método main Para tener una idea de lo que realmente Queremos tener en términos de funciones y todo eso Lo primero que vamos a tener es una variable para el año ¿Verdad? El año Vamos a ponerla Vamos a ponerla en inglés El año va a ser igual a una función Que vamos a llamar Obten year Por ejemplo O get year En inglés Get year Bien Entonces, luego de los años Vamos a tener Déjame ver Donde va a empezar el mes El día del mes Y eso va a depender del último día El mes anterior Bien, como podemos ver Ahí lo hace perfectamente No se equivoca Entonces, para eso Vamos a llamar esa función Start date Start date of the month Vamos a decir Que por ahora es 6 Puede ser lo del 2022 Como tú puedes ver 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Que es un sábado que empiece Que es un sábado que empiece Vamos a ponerlo ahí Que nosotros le demos Del año Y creo que vamos a necesitar Un array Aquí donde entre unos arrays Para los días Vamos a llamar esa función Get days Para obtener los días ¿Cuáles días? Los últimos días del mes 31 28 31 Y así Los últimos días del mes Get days Vamos a ponerle ahí Un array Entonces vamos a tener Un string también Un array of strings Que se va a llamar Months Para determinar El número de mes Por ejemplo Enero Febrero Marge Sobre el día Así sucesivamente Meses Vamos a decir Get months Bien Esas son Hasta ahora Tenemos tres funciones Estamos siendo Uso de arrays Y al final Que va a ser La más complicada Realmente Vamos A crear una función Que se va a llamar Print calendar Por ejemplo Imprimir el calendario Que es lo que Le va a dar Este formato Prácticamente Ese formato Es como se ve eso Ok Aquí Si pasamos por arriba Nos los crea Por nosotros Los métodos Crea uno Crea otro Y aquí Crea el último Lo único detalle Que para el último Método Nosotros vamos a pasar El año El mes O los meses Los días Y los espacios Que queremos Entre ellas Entonces vamos a pasar Vamos a hacer Vamos a ponerlo aquí No La última Esta Para imprimir el calendario Entonces esto va a ser De tipo El año Es El año Es de tipo Entero Los meses Son de tipo Arrays of strings Los días Son arrays De enteros Y los espacios Son de tipo Enteros Y ahí no hay Problemas con eso Entonces va a ser Un void Porque vamos A llamarlo Pero no vamos A retornar nada Todo esto Se va a imprimir Dentro de esa función Lo primero El primer método Que vamos a implementar Es Obtener meses Aquí lo que vamos a tener Es una string De los meses Que va a ser fijo Fácil para nosotros El primer mes Lo vamos a dejar Así vacío Y simplemente Vamos a retornar eso Vamos a retornar eso Listo Ya hicimos Get points Básicamente Esto está bien Entonces vamos a Get days El básico Igual Otro array Llamado days Que va a contener Todos los días Y vamos a retornar days Of course Aquí Es sumamente básico Vamos a tener Creo que lo podemos Incluso O sea aquí 0 31 0 31 28 De febrero 31 30 31 30 31 30 31 31 30 31 31 31 Si no me equivoco 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Y 31 Perfecto Bien Ahora vamos A implementar esta función Que es sumamente fácil Que se llama Get year Obtener año Y ver lo mismo Aquí lo que vamos a hacer Para ser un poquito Más interactivo Que le vamos a preguntar Al usuario Que entre Que entre Que A ver si me importo Y Básicamente le vamos a preguntar al usuario que entre el año del calendario, del que él quiere, estamos aquí a preguntarle al usuario, yo quiero que se quede así en la misma línea, vamos a hacerlo así mejor, que de un salto de en vez de ser aquí, sino que de un salto de línea y luego aquí, se imprima esta parte, este, enter the year of the calendar vamos a hacerlo así, entonces lo que hacemos es que obtenemos lo que nos den mediante el teclado, lo almacenamos en esta variable llamada year y cerramos nuestro objeto, input de tipo scanner y retornamos el año, algo sumamente fácil, sencillo, entonces aquí es donde viene la verdadera vela, aquí en este método que se llama print calendar, aquí es donde realmente nosotros hacemos uso de for loops y todo eso, osea bucles, y aquí es donde viene la creatividad, que complicado, bueno básicamente vamos a correr un bucle, múltiples bucles, pero este primer bucle va a mirar si, vamos primero, months, vamos a llamarlo m para no confundirnos, si m igual a 1, porque no tenemos, no podemos tener un mes 0, si m es menor o igual a 12, porque no podemos tener un mes 13, vamos a incrementar m, eso es un contador básicamente, aquí vamos a mirar que no sea un año bisiesto, entonces eso lo vamos a almacenar aquí, que nos va a determinar si el año es bisiesto o no, ups, perdón, 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 vamos a chequear primero, si year, si year, si el año, el remainder del año, e igual a cero y el remainder de los días modulo es día no es igual a cero o ok, están esos dos ahora dentro de un paréntesis aquí yo no realmente abrir otro aquí o aquí es donde hacemos y el año el remainder de los años con 400 es igual a cero y otro más, este es el último meses perdón, el contador es igual a febrero entonces en febrero vamos a tener un año un mes de 28 días de 29 días, perdón boom estoy calculando vamos a poner un comentario for a deep year o un año bisiesto esto esto lo podemos poner incluso hasta en otra función aparte si queremos para tener lógica dividida y que sean por componentes bien vamos a ver entonces si no es un año bisiesto eso en el caso de que sea un año bisiesto si no es un año bisiesto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a imprimir esta lo que era que yo hice ya déjame copiarlo mejor para que sea más rápido y voy a necesitar otra madre y voy a imprimir básicamente todo esto despacio todo eso despacio y vamos a vamos a pasarle vamos a pasarle cuando lleguemos a ir vamos a pasarle la variable de meses perdón en inglés en la posición m con el contado porque todavía estamos dentro del loop del bucle perfecto y ahí eso es lo que nos vas a imprimir el mes y ahora vamos a imprimir el año vamos a poner un espacio pequeño vamos a poner el año y listo tenemos el espacio aquí lo ven el mes otro espacio aquí después el año y después otro espacio aquí que sigue realmente ni siquiera podemos eso si queremos miren vamos a poner no vamos a poner espacio ahí y el espacio está creado aquí de por sí si pueden ver concatina con esto o va acorde a eso perfecto eso también puede ser otro método pero nada vamos a seguir entonces ahora lo que necesitamos imprimir ya imprimimos esta parte del calendario sería en esta parte de aquí bien ok para eso vamos a decir que espacios va a ser igual al número de días en las posiciones acorde más los espacios pero estamos faltando algo que es el remainder de eso ese va a ser el número de espacios porque tenemos siete días bien perfecto como tenemos siete días perfecto entonces ahora vamos a otro loop otro bucle que simplemente nos va a imprimir los espacios estos espacios para eso simplemente le ponemos esto y le pasamos yo creo que este espacio de aquí este espacio de aquí entonces en i vamos a llamarlo igual a cero i va a ser menor o igual a los días de la posición m y i++ vamos a incrementar después de cada iteración perfecto ya que tenemos eso ahora vamos otro bucle más vamos a llamarlo a igual a uno acuérdense que desde que terminamos este bucle esa variable es local que solamente existe dentro de ese bloque entonces podemos reutilizar la variable vamos a llamarla diferente no vamos a llamarla igual recto ahora vamos a empezar en uno uno va a ser menor perdón igual que los días con el juntador m y vamos a incrementar todo hasta ahora va bien entonces ahora vamos a imprimir utilizando printf vamos a dar un espacio un tabular vamos a imprimir aquí tres décimos vamos a otro tabular espacio de cada de los dos vamos a pasar el contador perfecto entonces ahora otro a ver no aquí menos aquí aquí menos aquí menos vamos a chitear que si que si hay me ha sumado el espacio módulos de 7 igual a 0 o i es igual a los días la posicion me falta así así sí aquí y aquí vamos a simplemente un salto de línea y yo creo que eso sería todo lo único que aquí fuera del bucle vamos a dar un salto de línea que sería este de aquí voy a ir en prima y un salto de línea y creo que eso sería todo vamos a correr vamos a ver el de 2022 que hay algunas cosas funky vamos a ver a ver ya se para el programa el problema es que aquí nosotros nunca imprimimos ya se ya sunday monday tuesday monteday thursday friday salve ok si va funcione ok ok ahí viene control el fallo uno de los problemas es que se nos había olvidado esto es todo básicamente esto y ya será todo prácticamente y vamos a ver lo nuevo va a ser 2022 y vemos que todo está igual 9 de enero 10 de sobrero y todo eso sobre todo gente espero que te haya gustado comenta y dale like suscríbete nos vemos en el próximo así y 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